No es muy fácil, pero en el legendario me dan bien feo, pero feo, feo me dan Pegan durísimo ¿Con qué arma nos vamos? ¿Con esta? Sí, esta, esta creo que era la buena en este Halo Si no me equivoco Así que pues vamos a probarlo ¿Por dónde es la, por dónde es la tirada? ¡Ah, cabrón, por ahí! ¿Dónde está este cuate? ¡Ah, su madre! ¡Ah, si me rompió el escudo el perro ese, desgraciado! Sí lo jugaría el legendario, pero... Si jugáramos en línea, pero pues no, no te gusta jugar en línea a ti ¡Ah, cabrón! Me lleva la fregata, es que tenía que pegarle en la espalda Listo su cuadro Espera, aquí tengo que ver si voy a poner otro ventilador porque ya me dio... Ya estoy sudando Y no hacía calor hace rato, ahorita sí ya hace calor Voy a tener que tener mi toallita aquí para... Para estarme limpiando Ahora sí que esto sí es chambear Ya está, estoy acalorado Vamos a matarlos a todos Aquí, la regla es no dejar a ni uno solo vivo, a menos que la munición lo amerite Esto es como Doom Y más ahorita que Doom y el jefe maestro ya son cuates A ver dónde está la munición de esta arma Bueno, vamos a agarrar el doble escudo por acá ¿Y qué más tenemos? ¿Cómo está de balas esto? 18 de pila Vamos a cambiar a esta Vamos a ver si es igual de buena como en el Halo Reach Que hacía toda la chamba al solito Y esta puerquesa ya no tiene munición Vamos a cambiar por la del Elite Que está acá Pura arma Covenant, que es lo bueno Ah, cabrón, espérate Güey, casi me da eso en la cara ¿Con cuál botón se activa el... La linterna? Ah, con la T ¿Por qué la puse en la T? Está muy lejos del dedo Ahí te va mi rey, estás muerto Uy, pero no te me acerques Ah, cabrón Sí se murieron Ah, espérate Los chiflines Oye, no es por nada Pero para la época Sí se juega bastante bien este Halo O sea Ha envejecido bastante bien Divertido no deja de ser Pero para nada Lo que sí es que se siente tantito lento Porque pues el jefe maestro siempre ha sido medio huevón Y no le gusta correr Ah, excelente Esta arma sigue siendo... Ay, cabrón, ya te pegué Sigue siendo la efectiva Ahora y siempre Y siempre fui renuente A esta arma Ah, no mames Me la pegaron Ah, no Por poco No mames Estúpero Bien cerca eso Aguántame, aguántame ¿A dónde vas, guapo? Necesito cambiar de arma chica Ok Vámonos por el doble escudo Ah, no lo puedo agarrar hasta que me quiten este Bueno, ni modo Gente que estaba jugando en legendario Y les digo Está de la chingada Yo no sé cómo la pasaba la gente Y con esos controles enormes Del primer Xbox Espérate, lo tengo en modo chido En modo chafa Espérate, mi chavo Aguas Mira, con una mano Ah, su madre Me puse de pechito Como para que me diera con la... Con la... ¿Cómo se llama? Ah, su me estaba buscando Si me pegaba en la espalda Me mata de uno A ver, ¿dónde la giramos? Esquero o derecha ¿Cómo se veía este escenario? No se veía mal, fíjense Se ve bien Vaya, sí, se ve mucho mejor Están aterrizando sobre nosotros A ver Me acuerdo que esta parte Con mi primo me... ¿Cómo? Nos mataban aquí Es que era también este... Bien ¿Cómo se llama? Bien Se me fue la palabra Masoquista Le encantaba que nos mataran a cada rato Está viendo que está difícil Y lo pones en el más difícil Cuando estamos empezando a jugar Pero bueno Eso nos hizo som... Eso nos hizo hombres Chin, si siento Está como que facilón Pero igual es porque Es la primera misión Ya luego se va a poner difícil Ay, te la pegué mi rey Uy, ni te me acerques No mames No mames No mames No mames No mames Sí se me acercó bastante el vato Pero bastante Chingado Sí se murieron todos los chiquitos Ah, ¿saben qué? Se me olvidó poner en silencio el pinche celular Porque luego... ¡Au! Empieza a sonar bien feo Bueno, continuemos con la misión Tenemos que ir hacia la de... Ay, ya vi ese dónde Hagan fila, chiquilines Fíjate, aquí no están tan perros los chiquititos En el reach Les tenía un odio a esos cuates de plano De plano odio del malo Ah, pero es uno bien... Uno de los mamados ¿Le quité el escudo? No lo veo al cuate ¿Dónde está? Oye, el botón de golpear lo di desde hace rato Ahí te va mi rey Y a ti también, para que no te escondas allá atrás Ahí está ¡Asú! Me quedan dos rayitas Ay, es que en este Hilo Si te queda una rayita y te rompen el escudo Ya es muerte obligatoria, eh Que sí que hay que tener un tantito cuidado A la hora de lanzarte a los guamazos ¿La batería cómo está? Ah, sí se acaba rápido esa cosa Vale, vale 76 y 7... ¡Ay, chingada madre! Allá Ah, sí lo alcanzó Oye, las granadas están más... Más agresivas aquí, eh Mucho más agresivas Un poquito saludcita De una vez Ah, vamos un ratito así Un ratito así a la vieja de la escuela No sé, es que están chidos los dos modos La verdad que el juego Aún con esas texturas Dejecieron bastante bien No sé cuál decidirme A ver, mi rey Ábrele aquí Híjole, este laberinto no me acuerdo mucho Vamos a ver si dónde la giramos Parece que sí llegamos Oh, rayos Oh, rayos Ya vi que sí Y se murió justo en el último tiro No sé, esos animalitos Siento que hablan como el pato Donald O algo así Siempre me di esa impresión de pequeño No me vienen por atrás Meramente ¡Ah, su madre! ¿Cómo se ven los élites? A ver, vamos a verlo así Nuevas Viejas texturas Texturas Ey, ¿por qué lo cambiaste? Ah, bueno, está bien Cámbialo ¿Cómo se ven? Con las nuevas Ah, ya se ven chingones Escondientes y todo Bueno, ¿ahí que nos quedamos? Aquí hay una puerta verde Pinche laberinto, cabrón Bueno, espero Espero estar por el lado bueno Pero yo creo que no, ¿verdad? No sé, que estoy regresando A donde Oh, rayos Mira, acá había una entrada La de más lejos Vamos a entrar aquí Igual y es aquí Se me hace que por aquí era Se ve una escena Diferente Así que quiere decir que sí Ah, sí Sigamos bien Ah, ya entendí Van por mí Todo este tiempo Veía esa escena de Peke Y no, no le entendía Nada Ah, mire cuates Allá abajo Vamos a matar a este Uy Ok Sobrevivió No dame Sobrevivió el cuate Espérate, espérate, espérate Espérate, también está explotando Atrás de mí Uy, atrás que no tengo escudo Que no se me olvide Que no es como el otro Aguas Ah, ok Que va a explotar Cada determinado tiempo ¿Verdad? Entonces sí Hay que esperar Vamos a ver ¿Qué onda? Uy, no sé si era por aquí No, yo creo que ya no voy a seguir explotando esto Y si explota No me ha de matar Ok Si abrió Aunque no tenía luz verde Si abrió Ata madre No están los malos ¿El otro lado? Nadie Vamos Izquierda, derecha Izquierda, derecha No sé No sé No mames Ah, cabrón Siempre le pego a mis A mis camaradas Qué bueno que no fui a la guerra real Porque de plano ya me hubiesen Andado a fusilar por fuego, amigo No sé No sé cuánto más Abuso Puede tomar Vamos a ver Qué onda Si hay enemigos Por aquí Quiere decir que Por aquí Es Sin lugar a duda Corte De la izquierda Au Yo creo que a partir del 2 Los chiquitos ya se ponen Bien suicidas Cuántas Aguas Ya le dimos el ataque El corazón al vato De ahí atrás Tengo 3 granadas De plasma Nadie Nadie Me da de la otra A mí me gustan más Las de fragmentación Aguas Entonces sí que me agarró Chingón al vato La madre Izquierda Derecha Izquierda Derecha Recárgate Recárgate Ah Ahí está Chingatelo Por poquito Me acuerdo de esta escena Esta parte sí lo recuerdo Viento Excelente tiro Uy No pensé causar Tanto alboroto Por una gran Ay cabrón Ay yo ya me metí Me lleva Eso estuvo rápido Primera misión Bastante rápido Híjole Esta parte no me gusta Todos se van a la fregada Todos se mueren Puedo cambiar Puedo cambiar entre Ah no No puedo cambiar Entre estilo de cinemática Durante una cinemática Que rayos Que rayos Vamos a la segunda ya Creo que es de mis favoritas Siempre me gusta Siempre me gusta el paisaje De esta misión Y los tonos morados Esa conversación Que hicieron de verde Con morado Se ve Padrísima Bueno ahí viene ya Vamos a darle Bueno ahí quedaron Todos muertos Una tristeza Y todos hechos Pedazos Por todos lados A ver Mira aquí se aprecia Mejor en el uno Ahora si que en el original Se aprecia mejor Se los cargó Ni pecs Hay que sobrevivir Y de aquí tenemos La pistolita Que vamos a utilizar Para matar las Banshees No sé si hay que matar Las Banshees Yo creo que de chiquitos Siempre las matábamos Por allá van a salir Ah no Ya salieron por el otro lado Bueno Vámonos en chinga No tiene caso Que nos atrasemos Con estos cuates No creo que las Banshees Sean gran problema Por ahorita Así que no sabía Que en verdad Pinche perro Se debe estar Escuchando en el Pinche transmisión Que madre está viendo Ah El de la tortilla Como está El de la tortilla Pitando Ahí está el perro Chingue chingue Madres Si ya me vio la Banshees Esperemos no La haga de más dos Pero fíjate Que me pegó un poquito Y me quitó ya la mitad Del De la vida A ver Regresamos al modo 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 uno Ay aún así se ve bonito Puta me van a rodear Wey Entre Banshee Y este cuate Aguas Espérate 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 Allá va un grupo De Covenants Y es de los rojos Este cuate ¿Verdad? Aguas 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 No sabes Con quién te metes Chavita Vas a morir Listo Tiro en la cabeza Esta por qué Esta no me sirve Nos vamos Por esta mejor La pistolita es efectiva Y más en la misión 3 Contra los Hunters Ay que padre Se ve genial todo Yo creo que en este juego Es de los que si digo El 1 se ve mejor Se ve mucho mejor Ya llegué Uy Me ganaron la jugada ¿Quién más? Espérate Ya me vio el grande Listo A ver Vamos a utilizar Mejor esta Fíjate que aquí Estoy viendo que Este disparo Sale rápido En los anteriores Sale bastante despacio Bueno En los posteriores Sería Sale muy despacio Acá arriba Debe de haber munición Si no me equivoco Vamos a aprovecharla Antes de que llegue Todo el séquito De De Covenant Por todos lados Ahí vienen ya Ahí vienen ya Luego hasta se suben A la plataforma Y se pone fea La situación Ahí les va Ah mira Ya desde aquí Salían los jackals Ah mira Más munición Por este lado Ahorita la agarramos ¿Fueron todos? Si parece que nada más Queda la nave ¿Por qué lado mi chavo? Ah ya lo vi Ya lo vi Vamos para allá Punto de control Finalizado Ay espérate 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 Se me perdió Se me perdió Creo que si se la tragó No, no cargues No cargues Listo Tiro en la cabeza Muy bonito Y futuriza tu casco Pero no te protege De mis balas Mamaleones Uy que le pasó Por arriba Ve el cabrón Me va a matar Me va a matar el vato Me va a matar El chiquitito ¿Dónde está? Aquí por la espalda No aguantan tanto Ay pobrecito Me da lástima Son como patos A ver mi chavo Voy a necesitar Vivos Ya lo vimos Justo a tiempo Llegamos ¿Será que ya bajaron? Ah no Ya se me acabaron Las de fragmentación Ya decía Porque te estaba tardando Aguas 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 Ya se ve el grande Ya se ve el grande Y es de los rojos Chin 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 Sin escudo Sin escudo ¿Dónde están mis chavos? Chavos Pónganse las filas Ahí estamos ustedes Ve el cuate Ya no tiene escudo Pero sigue peleando El cabrón Ya quedó Ese si me dio miedo Ahorita Ese si me dio Bastante miedito 14 balas Vamos a ver Si quedan aquí arriba Si No vi que venían allá Ya se me van a repartir Los malos Me van a matar A mi gente Que son bastantes Ay De a dos naves Puta madre Vámonos 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 en chinga Vámonos Escóndete Ahorita si ya nos cargó El payaso Aguas 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 Pinche jackal Espérense 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 Estamos en rojos Es que la nave No me ayuda Vaya Su misión es ayudarme Su misión es matarme Pero Tampoco me da espacio Ay Qué mal tiro Creo que no mató a nadie Esa cosa Si hubiese sido Lo que eran dar Ya estuviese frito yo Desde hace rato Ay Me rompió la escuda El desgraciado Pues tonto Tontos Tampoco son Aguas 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 Tranquilo 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 No te calientes No te calientes Fíjate que aquí Tus escudos No están tan desarrollados Vientos Me encanta provocarles Ataques al corazón Con armas eléctricas ¿Cómo se vende antes? ¿Tú te salvavidas? Ah Necesitamos otro más Vamos a buscar Ay Espérate Me va a aplastar Este cabrón Me va a aplastar Se ve que va a bajar Gente ahí Bueno ya van a subir Listo Listo Estamos completos Vámonos entonces A rescatar La gente Ah Mira Acá te dicen La vida De tus De tus Chavitos No mames El juego Se ve chingo No le pide Nada A las nuevas generaciones Pero nada Uy No agarré No agarré munición Ve Qué bonito Cabo ¿Por dónde era? ¿Por abajo? ¿Por arriba? No Sí ¿Por abajo ¿Verdad? Pues yo estoy girando Espérate Espérate Que no 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 Por estar volteando A ver otras cosas Ya no sé Ni por dónde voy Ah Sí Por acá Ya me acordé Hay que dar un salto O algo así Un carrerado Ahí Cerramos Para atrás Luego Como que no cruzaba Uy Por poquito Se queda corto Esta cosa Ah Esta parte Como me gusta Ahora le echamos A chambear Vamos a matar Ese jackal Vamos a atropellar Uy No lo atropellamos Bueno Demos vuelta Un rato Creo que ya fueron todos Bueno chavos Los voy a dejar aquí abajo Un rato En lo que activo La Ay 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 Estos juegos No Mames Por Poco Y se van Al carajo Estos chavos Un pinche jackal Ve Pasadito De lanza Me van a matar A mi A ellos no A mi Me van a matar Si sigo así A ver De ahí tantita Reversa Acábatelo Acábatelo Dale Dale Ahí está Aguanteme aquí Un rato No se vayan A bajar Porque los van a matar Ah cabrón Espérate 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 No estés chingando No estés chingando Chavos 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 Echeme la mano Eso coño Pero falta uno arriba Vamos a ver Si le damos Con este Ve Se Escondió El cabrón Puta madre Sin munición Coño Listo Tira la cabeza Se me olvida Mantén tus armas cargadas Chavo A ver Donde está la plataforma Ya la vi Acá está A ver Cómo se ve Vamos Vamos a ir checando Cómo se veía antes Completamente Ya viene la alergia Completamente oscuro Ahorita ya se ve Acá más futurista Listo Activa esa madre Jefe Está unos Unos cuantos años Adelantado A su tiempo Este juego Mínimo Unos 10 años Adelantado Podemos bajar por aquí Si podemos bajar Vamos por nuestro carrito Mamalanchis Con nuestra gente chingona Buenos tiradores Ahora si Nada de que Ia tóxica Estos cabrones Son La onda Amo los humanos En estos En esta saga De Halo Mira quedó uno vivo Ah ya vámonos Es lo más rápido Que va Está para ti Todo Ah que si va lentón Vámonos pues No recuerdo No recuerdo muy bien No recuerdo muy bien Cuál era la finalidad Del escenario Creo que es Rescatar como Cuatro grupos De personas Algo así Es como Minimundo abierto Esta zona Y me acuerdo Que me perdía Mucho Su madre Cómo se ve Eso Ve cabrón No mames Cabrón No se ve más chingón En el primero Uy que belleza Ve Azuracho Dirían A nubes De allá Al fondo Se ven bien Culecas Pero Acomodaron Bien Todo Y aquí Ya se ve Más padre Ah los dos Se ven Perfecto Que belleza Que belleza De juego Bueno vamos A la primera zona Quiero rescatar A ver cortana Dame mis misiones Ya mandaron auxilio Ah no es lo que Está enviando Señales Y no sé Qué cosa A ver Mis chavos Primera entrada Por acá Hay unas lucecitas Azules Vamos por acá Entonces Primera parada A ver Cuál es la que me dan El francotirador Para aprovecharlo Esta es la de Ah ok Ya me acordé De esta Andar dando vuelta Aquí un rato No Ay Lo atropellé Ese no es tan difícil Pero quedó un chavo Acá atrás Yo acá lo vi Mátalo De una vez Me has fallado Rey Me has fallado Me has fallado Bastante Ya lo mató Pero hay unos Elites por acá Chingando humanos Dale Yo creo que los voy a dejar Por acá al frente Para que se defiendan Ustedes solos Espero no los Ah Miren Hay gente allá Ya los vi Vamos para allá Entonces No manches El piloto ¿El piloto fue herido? ¿Tanto te bajaron? Ya me lo van a matar El copiloto El artillero es el que me preocupa Uyuyuyo Ya llegó Ya llegó Ya llegó el peine Ya llegó el peine Aquí Dale al chavo Dale 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 al pinche cobenan Dale al pinche cobenan Ahí vamos Traje ellos Ah No mames Si me mataron A mi No mames Que yo fui el muerto No digas Mamadas Bueno pues Vamos a tener más cuidado Ahí adentro Hay gente De los malos Escondidos ¿No? Ya les voy a bajar El El cover ranch Yo vengo de acá Esta es la zona Si están muertos ¿No? Si Ya deben ir bajando Que bajen de una vez ¿Qué armas tenemos aquí? Algún arma buena Buena Un poquito de vida No podemos entrar Vale Me han pedido refuerzo Bueno que si me hicieron Esa gente mala Ahí viene ya Ahí viene ya Vamos a dejar que la nave Se vaya Porque ese ISIS Fue el problema Me confié Pensé que en heroico No iba a ser tan difícil Pero a lo menos Resulta que sí Vienen Son los yakas Mis grandes enemigos Creo que son los más peligrosos Hasta ahorita Con los que me he topado Hasta que me cambiaron De color al elite No era azul A veces me dieron a entender Que soy muy malo jugando A ver ¿Dónde está? Dale, dale, dale Ahí lo tienes mi chavo Chíngatelo, chíngatelo Listo Creo que ya acabamos Con los de aquí ¿Verdad? Allá va bajando otro Vamos a esperar Vamos a esperar Que bajen Se aleje tantito La nave Mira ahí lo tenemos De frente al chavo Ahí lo tenemos Dos chingones Para atropellarlos Vamos a darle una curveada Aquí Ah, te salvaste Mi rey Por tan poquito Te salvaste Ok ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Ah, excelente Qué buen tiro De esos dos de allá atrás Quiero sufrir con tirador Ahorita se lo voy a quitar Mientras que lo use él Que le saque jugo Puta, no me di cuenta De estos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ya se fueron Atropellar Ya decía yo que aunque sea uno Iba a atropellar Aunque sea uno Bien, vamos a esperar Alguna Ah, falta otra ya Aguas, aguas, aguas Esa está bajando Está subiendo No me traje mi botellita de agua Vamos a dejar que se acerquen A los chavos allá adentro A ver Este quiere morirse Ah, su madre Te fuiste mi rey Bastante rápido Todos atropellados De una vez Hagan fila ¿Será que fue el último? Yo creo que sí No, espérate Se ve una lucecita roja por acá ¿Dónde le irán? Más por acá Más por acá Perdón Ay, allá hay un incauto Si sale lo matas Eso, coño Perra desgraciado Te moriste 419 419 419 419 419 419 419 419 419 Por los chavos Pero necesito El arma del cuate Que no se me haga pato Quédense aquí un rato Voy a quitarle Lo que Tiene el otro rey Allá arriba ¿Dónde están los sobrevivientes? Hijos de la fregada No se van a ir con ese francotirador ¿Por dónde vienen? No, tú no tienes un franco ¿Y el otro? Hasta ahorita nada más se subió uno No los veo Ay, mi rey Cáete con el franco No me lo da ¡Hasta madre! ¿Y si lo mato? ¡Chinga! ¡Hasta madre! Ya se subió, ya váyanse No los necesito, perros Vamos a ver Dónde la giramos Vamos para Aguas Vamos para Ah, por acá arriba está la salida, ¿verdad? Al fondo, a la derecha Tengo hambre, mi rey Ah, no, no hay salidas Es por donde vine Ah, no, no, no Parece que hay un camino No, así tonto Vámonos pues ¿Qué noticia? ¿Cuál es la misión? Busca otros dos grupos de sobrevivientes humanos Dos grupos más Ya más o menos recuerdo cómo son las zonas Una es con francotirador En un tipo valle Y el otro Unas zonas ahí con instalaciones De hecho, este es donde sale el rayo ese, ¿no? Es como que por Yo estoy aquí Y había camino a la derecha Ah, caray, ¿dónde salí? Mira, ahí hay otro par de lucecitos Vamos para allá No nos calentemos la cabeza ¡Agua, chavos! Sí, sí, jala, sí, jala Ahí está, ya jalo Ya jalo, chingo Ah, mira, ¿por dónde regresé? La que le estoy diciendo Aquí hay que ir a la zona alta Bueno, primero que me maten a estos Y ya después vamos a la zona alta ¿Dónde están los malos? ¿Dónde están los malos? Madre mía, lo mataron ¡Ah! Y lo atropellé con la colita de la nave ¡Que se chinga el de arriba! ¡Que se chinga el de arriba! No nos van a matar, mi rey No nos van a matar ¡Ay! ¿A dónde vas ya, cabrón? ¡Muerto! He hecho pedazos contra la pared No quedó nada del pobre ¡Ay! No, no, no Mi gran enemigo a las paredes No me quedó el último El de arriba ya está muerto Un chacal por acá ¡Chígatelo! ¡Ah! Mi escudo, cabrón No me cuida este vato Ahí hay Ahí hay esa lucita, pero No me aproveche el cuate Vamos por el francotirador Está por acá arriba, ¿no? Ándale, acá está arriba Sube, 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 sube ¡Quítate, quítate! A ver, ¿quién tiene el franco? Ahí está Ah, no mames Se ve lo que veo, eh Sí se ve lo que veo Necesito al chavo No te bajes Que bueno que haces caso Viene gente queriendo subir Ahorita nos los vamos a chingar Ya viene caminando ¡Ah, la madre! ¡No mames! ¿Cómo me hicieron eso? ¡Chinga, la madre! Regresaron bastante A ver, quédate ahí tú A ver si los puedes matar Yo voy a Aprovechar esta belleza Mientras, ¿dónde vienen los malos? ¿Cuántos tiros tenemos? ¿24? ¡Ay, sí que te dan balas! Así que me dieron bastantillo ¡Ah, su madre! ¡Dos! Para que no digan que no soy parejo ¿Dónde más? ¡Ah, excelente! Les sacamos provecho de todas las armas ¿Ya tan rápido? ¡Uh, estuvo bien fácil este! Bueno Sal y valí Recoge a los chavos Te los encargo Yo voy a Ir a Salvar al último grupo Yo creo que por acá había una salida ¡Ándale! Si es que No tengo tan mala memoria ¡Ching! Se me murió el vato Se me murió el vato Ah, no Sigue vivo A ver, mi rey Bien, está bien Tú tranquilo Disculpa la demora Este artillero ya me duró bastante Ah, este cuate ¡Chingatelo! Creo que escapó Creo que había escapado de otra zona Parece que el último es por acá Todo parece indicar Ya llegaron Nos ganaron la tirada Fíjate, esta es la primera vez que no me pierdo tanto Vamos a matarlos ¡Ah, maldito! ¿Dónde está este cuate? Ahí está Atropellado Oye, pero yo tengo Yo estoy sin Cuídame, chavo Cuídame, mi rey No puedo hacerlo todo Ya le quitaste Ya le quitaste el escudo Dale en la torre ahorita Te voy a dejar aquí No te vayas hasta adelante Te voy a echar la mano Para que digas que no Listo, su cuadro Vieron que sí se puede Por aquí hay un enemigo Aguas Este rey me va a cuidar De los demás ¡Ah, que la chingada! No puede ser No puedo saltar, fíjate Sobre la roca esa Vamos para más adelante Más adelantillo Buscar a los malos por acá ¿Dónde están? ¿Dónde están? Allá arriba Están los malos Si ya va a terminar la misión Vamos a sacarle provecho A esto Ahí te va, mi rey Para que te acuerdes ¡Otro más! Oye, qué divertido juego Qué buena sensación Del disparo de esta, eh El mejor francotirador De todos los Halos A ver, mi rey Te voy a Te voy a acomodar por acá Guapo ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Ay! Me voy a caer Ponte por acá Ponte por acá Aquí te voy a dejar Y sobrevive, porfa Listo Este galán Este galán Tranquila Cortana Ahorita nos encargamos de eso Este rey Sí sabe chambear, eh Listo Quédate aquí, guapo ¿Dónde están los malos? Ah, deben de estar por debajo ¿Verdad? ¡Aguas! Aguanten, aguanten ¡No salgan, no salgan! ¿Dónde están los malos? ¡Eso, coño! Así me gusta Con ganas de chambearle ¿Dónde están los malos? ¿Me están escondiendo? ¡Ah! Este era el vato de hace rato ¿Están arriba? Vamos a chingarlos, pues ¡Me los mataron, desgraciado! No sabía que estaban acá ¿A quién mataron? ¿A quién mataron? Ah, bueno, ese cuate ¡Ay, ay, ay! Qué bueno que el cuarto Aquí es invencible ¿Qué falta? ¿Qué o quién falta? No, mames No me dejó de impres... El último Aquí está Y esto no me acordaba ¡Chingada madre! ¡Ah, ni pedo! ¿Desde dónde? ¡Ah, esta madre! Hay que regresar Porque me los van a matar ¿Dónde van? ¿Dónde van? Ese era el único Que había abajo, ¿no? Y ahora hay que subir Y matar a los que están Encima de la torre Ahorita no los chingamos Un segundito, un segundito Ahorita me apuro Para arreglar el des... La brutalidad que hice aquí ¿Dónde vas, mi rey? Muerto Y había un jackal por acá Me lleva a la puta madre ¿Quién queda vivo? Estarán por debajo Un último vistazo En la zona superior Ya para no caminar tanto No, no los veo Ah, salió abajo Entonces, ¿verdad? Ah, era el que estaba Del otro lado Y como conecta Ahí está ¿Con todos? Ya deberían ser todos Creo, ¿no? Ah, su madre Listo, su cuadro Vámonos He encontrado a Capitán Keyes Está siendo held En un cruz de cruz La verdad y la reconciliación Un船 que he disabido Antes de abandonar La otra La verdad y la reconciliación Touchdown En un plato desierto De cerca de 300 kilómetros Uy, están cortas las misiones Pero están divertidas A ver, ¿dónde va a llegar la nave? Hasta allá al fondo Vámonos, Rey Ah, pero si el chavo me esperó, ¿eh? Espérate, me voy a caer Me voy a caer Me voy a caer Me voy a caer Ahí voy, ahí voy Que no quiero que ni uno solo se quede Ni uno solo quede aquí abandonado Ni a los Pikmin que he abandonado Vámonos, chavo Súmese Listo, su cuadro Misión número 2 terminada Esto va a ser rápido, entonces Bueno, ya nos reunimos Que sigue El enemigo ha capturado Capitán Keyes Y está llevando a uno de sus cruisers La verdad y reconciliación El barco está en el lugar de posicion Aproximadamente 300 metros Abone el otro lado de este plato Ah, que, como me gusta esta acera Bastante Voy, voy, voy Aguántame Capitán Déjame ver esta belleza de mapa Debe ser capaz de reconar la posición de Covenant Sin ser encontrado He detectado las armas de Covenant En el próximo paso Me recomiendo usar tu rifle de sniper Para sacar a los armas Mientras llamo para el apoyo de la marina Estás listo para ir a apoyarnos, Sgt El maestro va a cobertamente Arriba a la cantidad de las armas de Covenant No abres el fuego Hasta que escuches el enemigo Arriba a nosotros Eso debería que nos mantenga el elemento de sorpresa ¿Dónde vas, mi rey? ¿Dónde vas, guapo? ¡Súbete, súbete! Este cuate ¡Chinga, la madre! Fallé un tiro obvio Espérate Sí, lo maté ¡Ching! ¡No, no, no, no! ¡Me lo van a matar! ¡Madre, chacamaquitos cagones! ¡Qué fastidiosos son! ¡Buena! ¡No está tan mal este rifle aquí, eh! Necesito un arma de las mamalonas ¡Ah, aquí está la mamalona! Aunque sea aquí abajo Te voy a matar, mi rey ¡Listo! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Aguánteme Solo maté a uno Ahí les va ¡Entreténganse! Este cuate aguantó bastante Tengo que apresurar Porque si no me van a matar a mi gente A ver Vamos a ver los paisajes anteriores ¡Ay, no hay nada! Está todo ¡Ah, espérense! ¡Wey, no mames! Estoy con el paisaje No veo nada Ah, es que esto lo debía haber hecho con Con el rifle, ¿no? ¿Dónde vas? Ahí te vas ¡Muerto! Ya la parte difícil ya pasó Ya me acerqué ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Chin! Estoy rodeado ¡Estoy rodeado! Chicos, chicos Cúbranme mientras Ahorita los ayudo Nada más déjenme Déjenme chance Nada más de recuperar mi armadura Ahí está ¡Muerto! ¡Ese cabrón! Se cubrió justo a tiempo ¿Me los están masacrando? ¿Será? Ya ¡Cayó! ¿Dónde vas? ¡Quítate Rey! ¡Quítate Rey! ¡Que te voy a pegar! ¿Quién queda? Esta porquesa no la quiero Yo quiero Ahí está Una recargada Recién Recién estrenada Aguas, 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 aguas Aguas, aguas Listo ¿Por dónde continuamos? Por la orillita No había nada interesante Allá, ¿verdad? ¿A ver si puedo ver el mapa? Su madre, wey ¡Ah! ¡Que me lleva la cachetada! ¡No se esperan! Puta madre Ya, vamos a matarlo Aguas, aguas Dos muertos Vamos a rodear para flanquear a los enemigos por ambos lados Alas, si tengo un chingo de balas y yo preocupándome por ellas Espérate, espérate ¿Dónde está el otro? Vamos a ver quién le pega a quién primero Muerto, mi rey Ok, ya vienen más chavos a ayudarme Bien, esa es su buena Vamos a matarlo No, mi rey, no me vas a matar a mi gente antes de que llegue Nave de transporte Covenant, ¿dónde? ¡No! Ok, no mató a nadie No escuché gritos humanos, así que estamos bien Ah, ¿esto los puedo utilizar ahorita? Ah, mira Está súper bien esto, eh Aguas Por todos lados Por todos lados Darle con todo Ay, te la pegué Listo ¿Quién quedan los jackals? No mames, me dieron con todo ¡No, mi amigo! ¡No! Los maté yo Los maté Y me quedé solo Me quedé solo por mi propia culpa Espérate, espérate, espérate Ahí les va No manches Qué barbaridad Dice Murieron todos Y por descuidarme Un segundo ¿Dónde más? Quedan 44 Quedan 44 todavía Bye, bye Queda uno Aguas, aguas No me fijé de los de allá Creo que lo maté Creo que lo maté Ah, espérate, espérate Uy, estuvo tantito, tantito De morirme No me di cuenta Del elite Ah, no mames Quité la mira antes de Listo, su cuadro ¿Quién queda? Quedan dos grandes acá arriba Bueno, son de los chiquitos Vamos a ver si llegan más humanos ahorita Chime la mano, chavos Porque me van a llegar Ya están bajando Esta va a ser para los grandes Para los niños grandes ¿No bajaron niños grandes? No le he dado a nadie ¿Dónde vas, mi rey? Ya Yo creo que ellos pueden Yo creo Ah, ya Ya se le chingaron Wow, wow, wow ¿En qué momento pasó? No estoy ayudando En nada ¿Dónde está el malo? Listo Sí le di, ¿no? Vaya Se mueve mucho este cuate Bye, bye Ya El duro ya se murió Ahí está Otro más Uno más Listo Quedan los chiquitos Este con bala normal Para no desperdiciar Híjole, mi chavo Listo Sin mira, papi Sin mira Chínense al chiquito Yo me encargo de este Quedó uno acá atrás Yo vi que alguien corría hacia acá ¿Ya? Te vienen los grandes Creo, ¿no? Su madre Ahí vienen los grandes Mi rey Prepáranse para morir ¡Ay, ay, ay! En la lumbar Espérense ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Listo su cuadro Ah, está más chido Ese logo Ese casi no me gusta Ese se ve padre Me voy a caer Me espanté Tenemos bastante gente ¿Verdad? Sobraron bastantes Nada más una nave Con lucecitas Algo así Bueno, mis chavos Vámonos A lo bueno No me dejaron Nada de salud Ahora sí Viene la parte buena De la misión Así de golpe Ay, güey Por acá chavos Por acá Aguanten Ustedes aguanten Ah, su madre Disfrutó todo eso ¿Verdad? Ah, no mames Ah, no lo vi Nada más vi cuando Vale, vale No mames ¿Cómo se pasa esto Legendario? Oye ¿Quién me mató? Ok Uno menos ¿Dónde está el malo? ¿Dónde está el malo? No los toques Maldito Rayos Me quedé solo No, 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 no 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 Si están bien Camuflados Los cuates Ok Tengo que preocuparme Por los grandes Ahí están los invisibles Los invisibles Son los que me preocupan Ay, por poquito Queda uno Queda uno Considerando que fueran tres Ya salió, ya salió, ya salió A madre, güey Ya los mataron a todos Ahora sí Ábrete Vale, vale ¿Qué me dieron? Ah, soy invisible ahora Excelente Pero pues Si me siguen viendo Quedó un chavo acá Ah, su madre Por lo menos No aguantan tanto Quedó acá Ay, mi rey Estás escondido Quedó uno Ah, no te maté No mames Ah, su madre No manches Todo de vuelta otra vez No, gracias Ah, ya te vi Cuánto dura La invisibilidad ¿Cuánto dura Ahí te va Solo queda este grupillo Parece que no hay tipo grande Eso es lo que le tengo miedo Fíjate que aquí no les daña tanto ¿Cómo se llama? El golpe a los jackals Como si nada resisten el puñetazo con el escudo Punto de control finalizado Ay, se ve todo oscuro Chinga de madre Vienen esos cuatros Vamos a ver si le podemos ensartar uno Bien sabroso en la espalda Azul Miren nada más Madres, no le di Ay, ay, ay La asiática Ahí se fue Ahí está, papi Que no digas que no te atendimos Así Vámonos por donde salieron Esos cuatros ¿Dónde es? Si de aquí vinieron Por aquí es, ¿no? No es por aquí Misión anterior Modo Un mapita Para ellos Acá está Acá está en verde Izquierda, derecha ¿Cuánto tiempo tenemos? Muérete ya Tocillos laterales Deben ser estos Cuatro, cuatro, cuatro Agua No mames Bueno pues Fue un descuido Muy caro Por cierto Uno menos Tengo miedo Esos cuates Explotan Luego Les va otra bomba Les va otra bomba ¡Ay! Uy, si estás quedando con uno de vida Desde hace rato ¿Verdad? Espérate Espérate, espérate Espérate, Pope Ahí le va Llegamos el escudo Muerto Aguas, aguas No había visto esos cuates Madres Madres, madres, madres Madres, madres Madres, madres Retirada, retirada Ahí está Vamos para abajo Para matarlos De frente Les va Una más ¡Excelente tiro! ¿Para qué te digo Que no? No, si, si Aguas, aguas Aguas Que se me tropezó Una cosa acá Con el mouse ¡Ah! ¡No mames! Por lo menos Entré aquí ¡No mames Que no hice Punto de control! ¡Ay! Esas son mamadas Cabrón Avancé un chingo Pero bueno También quiero todo gratis Ya me lo cambiaron de color otra vez ¡No mames! Que el chiquilín me mató Se pusieron perros ya Se pusieron malas ondas Ok Juguemos tranquilo No nos estresemos No nos estresemos Todo poco a poco El cabrón Me la Me la desvió No Algo está pasando Se cambió a legendaria Esta madre Oye Pero si tengo esta madre Esta me la va a chingar De un tiro en la cabeza ¡Cállate! Así de fácil Y sencillo ¿Dónde vas? ¿A dónde van guapos? ¿Era para acá? No manches ¿Qué pasó este cuate Atrás de mí? Necesito a los grandes ¡Qué desperdicio de munición Con este chiquito! Paso No lo maté Ok Si no les doy bien No se mueren ¿Sí se ha muriado? Sí, sí se murió Sí se murió Chin Cambié de arma Otra no tan chida Este es el segundo Vale Muerto Aquí adentro Fue el desmadre No te muevas No te muevas Ese ya está acabado Madres Lo tengo tan cerca No te escondas Cabrón Sí A la madre Se fue Espero no me llegue Por acá De golpe Espérate No le entra Ninguno en el hoyo Meramente Es el único sujeto Que falta Batería baja Ok Cambiemos Ah mira Esa está nueva Ahí va Argumentación ¿Cuál me dieron ustedes? Bueno Todavía tenemos esta Cuidado Que aquí había un élite Escondido Ya te llevó El payaso ¡Ah! ¡No mames! Bueno Por lo menos Me dieron Punto de control Acá arriba Oye Yo tenía una De fragmentación ¡Qué chafa! ¡No mames! ¡Ay! Por rescarme la nariz Yo tenía una De fragmentación Ahí está Esa era la que quería usar ¿Cómo se deben estar Muertos estos cuates? Bueno Quedó uno ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Aquí está el rojo Aquí está el rojo ¡Ya! ¡Muerte! Pues si siempre Aléjate Porque ya vi que Se te acercan Mucho luego Listo Acabado Mi rey ¿Y ahora? No pude haber lanzado ¿No? Ya me perdí Espérate ¿Dónde salió? Madres 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 Aléjate No Fue una muy mala jugada Quise hacerla De Rambo Pero no Bueno Pero ya vimos Por donde viene Por aquí No Ah no Por aquí Vengo yo Pero aprovechemos Que no me han visto Y vamos a matarlos De lejos ¿Dónde están? Ay Por poco No le doy Uno menos No manches No vi en qué momento Me rodearon No Aguas Aguas Son 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 chiquitos Pero son muchos Son cuatro Uy Se están moviendo Mucho más No manches Están por todos lados Son un chingo Dos menos Tres menos Ah no Dos menos Falta uno Esto se me cansó El dedo índice Coño Tanto que presiona El mouse Ok Me recate Con tu arma Y vámonos Yo creo que si nos da tiempo Si nos da tiempo De terminar esa misión Bueno La verdad No sé en qué termina Hasta aquí Llega mi memoria Ahí está Este lugar Aguas 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 Ahorita Todo tranquilo Todo está demasiado Tranquilo En esta nave Aguas Que bueno Que al cómena Le guste el color morado Porque a mí también Aguas 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 Ahorita me lo friego el cuate Primero vamos a ver si alguien se nos iba a acercar aquí Listo, su cuadro Ah, están ahí más grandes Listo, su cuadro, van dos, arriba dos Queda uno de los grandes arriba Espera, hay uno grande ahí Entonces nos lo chingamos con la Franco, con la Franco Ahí llegó mi gente ¿Dónde salieron? ¿Dónde salieron? No mames, no mames, me lo van a matar Me lo van a matar No te enojes Ya están arriba, ¿verdad? Listo, aún no queda No, 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 no ¿Qué es esa cosa? ¿Se murieron? Excelente, gente Mira por dónde la van a girar Ya se puede dar por muerto el chavo allá Listo ¿Dónde la giramos? 87 de batería Le dura bastante La munición a esta ¿Estos Wright salen en este Halo? No me acuerdo ¿Dónde vas, guapo? ¿Dónde la giro? ¿Dónde la giro? Así que no sé dónde girarla Vamos a ver al otro extremo de la sala Acá, por acá No, está cerrado Nanay, nanay Ahí vienen los helados ¿Qué quieren que haga? A ver, misión Tengo que buscar al Capitán Kiss, pero Pero pues, ¿por dónde? Ay, a ver, a ver Vamos poquito a poquito Vamos a rodear toda la zona de la nave Aquí definitivamente no se abrió Acá Tampoco nada No sé si hay un panel por el centro o algo para abrir, tocar Creo que sí Ahorita checo bien Quiero primero descartar todo aquí alrededor Nada Chingado, ¿dónde es? Bueno, coño Panel, panel, panel Algo para subir Nada, ya me dio calor A la madre Para hacer calor aquí me cae A ver si no se escucha en la transmisión Sí, se va a escuchar Voy a tener que traer el ventiladorcito que me da de frente Ok, ok Y si me muero y luego vuelvo a escuchar Dónde me dicen que vaya Es que me acordaba que había un panel ¿De carajos es esta? Bueno, vamos a... A ver, punto de control Vamos a recargarlo Supone que... Ah, mira De ahí sale ese cuate Pero ya se cierra Y ya no se vuelve a abrir Mata mais Computadorcilla, chavos Se ven por ahí No es el morenazo Ah, no Es otro vato ¿Qué calor hace de pronto? Voy a tener que comprar un mini split Pero bueno De todas maneras ya me tenía que ir ahorita Bueno, yo creo que vamos a terminar la transmisión hasta aquí Porque primera ya me bloqueé Y segunda ya es hora de que me tenga que ir Así que señores Espero hayan disfrutado esta cosa Nos vamos a tener que ver hasta la próxima Ya que solucione esto Sale esas Chinga de madre Tal vez hay que regresar Sale, vale pues Hasta aquí queda Saludos Saludos